¿Por qué el que invitaba a Bill Gates era mi paciente? Consecuencia de la historia es, él dijo, la televisión andará lentamente, pero señores, todo acabará en esta mano, y el proyecto de comunicación es la mano. Por lo tanto, desde entonces, casi todo lo que yo he aprendido en medicina he intentado llevarlo a esa estructura. Y yo estoy convencido que presenciaré cómo este iPhone me dirá diez días antes de que yo tenga un infarto de miocardio que tengo que ver al médico.